Elena Bustamante arroba busta barra baja Elena 1 de 10 top confeccionado en un delicado popelín, con escote corazón y manga corta abullonada. Actualmente se encuentra agotado y hay lista de espera, 2 de 10 vestido corto y ajustado en tejido de viscosa, con un cuello elevado, mangas abullonadas, costura en la cintura y cremallera oculta en la espalda. Está valorada en 49 euros con 99 céntimos, 3 de 10 vestido con escote pico y manga larga abullonada, que se cierra en el centro con un cordón en el pecho, y que tiene un precio de 39 euros con 95 céntimos. 4 de 10 vestido en punto grueso con mangas cortas abullonadas, costura en la cintura y puños ajustados. Está valorado en 29 euros con 99 céntimos. 5 de 10 jersey con manga abullonada larga y cuello redondo en color violeta pastel, una de las tonalidades de esta próxima primavera. Tiene un precio de 19 euros, 6 de 10 camiseta de tejido fluido color crudo jaspeado, con cuello redondo y una manga larga abullonada. Está valorado en 12 euros con 99 céntimos, 7 de 10 blusa con cuello en pico, manga 3 cuartos abullonada y puños elásticos que se cierra con botones en la parte delantera. Su precio es de 15 euros con 99 céntimos, 8 de 10 vestido de tubo con escote cuadrado y manga corta abullonada acabada en elástico y volante, con un animal print y un precio. De 39 euros con 95 céntimos, 9 de 10 vestido corto en tejido vaporoso de jacquard, con con escote de pico, mangas largas abullonadas, botones revestidos delante y una falda con ligero vuelo. Tiene un precio de 49 euros con 99 céntimos, 10 de 10 blusa blusa blanca con escote de pico, manga larga abullonada y un puño especial con botones forrados. Tiene un precio de 49 euros. Top confeccionado en un delicado popelín, con escote corazón y manga corta abullonada. Actualmente se encuentra agotado y hay lista de espera, vestido corto y ajustado en tejido de viscosa, con un cuello elevado, mangas abullonadas, costura en la cintura y cremallera oculta en la espalda. Estaba valorada en 49 euros con 99 céntimos, vestido con escote de pico y manga larga abullonada, que se cierra en el centro con un cordón en el pecho, y que tiene un precio de 39 euros con 95 céntimos. Vestido en punto grueso con mangas cortas abullonadas, costura en la cintura y puños ajustados. Está valorado en 29 euros con 99 céntimos. Jersey con manga abullonada, larga y cuello redondo en color violeta pastel, una de las tonalidades de esta próxima primavera. Tiene un precio de 19 euros, camiseta de tejido fluido color crudo jaspeado, con cuello redondo y una manga larga abullonada. Está valorado en 12 euros con 99 céntimos, blusa con cuello en pico, manga tres cuartos abullonada y puños elásticos que se cierra con botones en la parte delantera. Su precio es de 15 euros con 99 céntimos, vestido de tubo con escote cuadrado y manga corta abullonada acabada en elástico y volante, con un animal print y un precio de 39 euros con 95 céntimos. Vestido corto en tejido vaporoso de jacquard, con con escote de pico, mangas largas abullonadas, botones revestidos delante y una falda con ligero vuelo. Tiene un precio de 49 euros con 99 céntimos, blusa blanca con escote de pico, manga larga abullonada y un puño especial con botones forrados. Tiene un precio de 49 euros. Punto. Elena Bustamante 12 y 2 de la noche H. Punto.